Bueno, está con nosotros el doctor Alejandro Pedrazoli. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Bueno, nos vamos a meter en algunos temas. Tenemos cuatro o cinco temitas para tratar, que no son específicamente de su especialidad, pero tienen que ver. Es como un recuento de todo lo que se vino hablando en el año y de lo que vamos a hablar en el año entrante. Bueno, la primera plaquita, fíjense. Recomendación spray post-fiesta. Bueno, ¿cómo desintoxicarse? Estamos entre fiestas, ¿no? Entre fiestas. Entre fiestas. Qué importante. Tan importante saber la cantidad de calorías que se consumen en solamente una comida en la noche buena, la cantidad de sodio ingerido y la cantidad de colágeno, esto que hemos hablado, que son factores que influyen en lo posterior a las fiestas. A ver, eventos que suceden con nuestro cuerpo, que tienen un porqué. Si he ingerido gran cantidad, una súper cantidad de calorías, una súper cantidad de sodio, he ingerido alcohol, he ingerido colágeno, el cuerpo después nos pasa un poco de factura. Entonces, ¿cómo hacemos para desintoxicarlo? Fundamentalmente, volver al consumo de agua, mucho líquido, el consumo de jugos naturales que nos van a aportar vitaminas, minerales que hemos dejado de lado con estas dietas, con altos contenidos de grasas, de proteínas, pero que no nos han aportado ese tipo de elementos y que tienen antioxidantes estos jugos de frutas, como la vitamina C, como la vitamina A, como la vitamina E. Además, celebramos con algunas cosas que son de invierno, ¿no? Claro. Creo que con algunas cosas, no. Con todas, toda nuestra mesa es de una dieta de frío. A ver, estamos comiendo un maní con chocolate con 40 grados. Las temperaturas que tuvimos en la noche buena, yo personalmente las pasé en Entre Ríos. Yo creo que... Estaba fresco. No, no. Terrible. Hacía mucho calor, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, la segunda plaquita, a ver, la importancia de la actividad física, que es lo que nosotros hacemos, Vaquita. Es lo nuestro. Es lo nuestro. No nos movemos por un buen tiempo, ¿no? Porque después de tener... Si ya tenemos una tendencia al sedentarismo y hemos tenido el consumo de tanto contenido de calor, es como dijimos, se nos han hinchado las piernas. Porque a toda mujer, después de... Con las temperaturas, con estos consumos elevados y bajamos la actividad física, aún provocamos aún más el aumento de este tipo de sintomatología. Entonces, volvamos a la actividad física. Hagamos, aunque sean las compras caminando, ¿no? Hagamos en el barrio, arriba de la moto, arriba del auto, las compras para la próxima fiesta. Hay muchas mujeres que dicen después de la de Navidad, por ejemplo, el 25, es típico, las mujeres salir a hacer una caminata. Y dicen, vamos a caminar para... Fundamental. ¿Eso ayuda realmente? Sí, es fundamental, fundamental. A ver, no, sí, fundamental. Hagamos el recorrido en bicicletas, salgamos a hacer una actividad física, nos depuremos, tomemos mucho líquido, volvamos a ver, a poner en funcionamiento el cuerpo para quemar todas estas calorías que nosotros hemos ingerido. Y estamos hoy justo entre fiestas, o sea que esto que estamos diciendo nos sirven... Estos días más que nunca. Más que nunca, porque nos sirven para este próximo fin de semana, teniendo en cuenta que hemos tenido cuatro días seguidos de esto. Además, ¿quién no más o quién menos hizo dos o tres comidas de esta? Porque se han dado las fechas para que esto coincida. Además, por la tradición la ingesta, arranca el 24, y por la tradición el 25... El 25 de nuevo. ¿Te dicen, comamos lo que sobró? Sí, es una cosa de locos. Bueno, poneme la otra placa. ¡Qué amor! Que también forman parte de estas recomendaciones pre y post fiesta, accidentes domésticos. Bueno, hay un gran abanico de accidentes domésticos, por supuesto que hace punto lo que son los accidentes con pirotecnia. Los accidentes con pirotecnia, por mínimo que parezcan, hay que concurrir a un centro asistencial. Tenemos un centro muy polarizado para eso, si son quemaduras, la población tiene que saber que debe concurrir a la guardia del hospital y del Instituto del Quemado. Que felizmente este año hasta el momento han disminuido. Han disminuido, han disminuido los accidentes, pero después tenemos otro tipo de accidentes, aparte de las quemaduras, como pueden ser cortes, accidentes que son muy típicos, que son al destapar una boteta de deshidro de champán con un corcho, podemos perder un ojo con un corcho, es importante. La gente tiene que saber que por mínimo que sea el accidente, debe concurrir al centro asistencial. Cuando tenemos un corte, una liestimadura, cubramos esa herida y dirijámonos al centro asistencial, no hagamos maniobras caseras. A veces en el afán de la gente, claro, en el afán de la gente de querer limpiar la zona, de querer estar mejor, de querer mejorar esa herida, agredimos aún más. Entonces simplemente con limpiar un poquito el excedente con agua, con jabón y cubrir esa herida y dirigirse al centro asistencial, está bien, no usemos un cuento que sacamos del cajón abajo del teléfono que tenemos un montón de cosas y le ponemos todo junto a esa herida. No, no es lo correcto. Poneme la otra plaquita, que esto también se usa mucho en esta época. La exposición al sol. Si vemos en la estadística del Instituto del Quemado, se dicen de las quemaduras y se dijeron este año. Inclusive hubo hasta aumento de las quemaduras por sol y disminución de las quemaduras por pirotecnia. El sol hoy está fuerte, tenemos que cuidarnos y tenemos que saber los tipos de pieles. A ver, si somos blancos y tenemos un fototipo de piel 1, la exposición solar tiene que ser en horarios no tan, de radiaciones tan altas y tenemos que cubrirnos y protegernos las pieles. Para eso hay estas cremas con factores protectores que nos van a permitir una exposición solar más prolongada. Distinto si yo ya tengo una piel trigueña que me va a permitir, mi piel está como preparada para exponerme un rato más al sol. Pero debemos cuidar la piel. Además, no es lo mismo que pongamos a una chica joven o a un niño al sol, que pongamos a una persona adulta que puede ya tener una tendencia, una patología en la piel o puede tener patologías asociadas. Entonces los efectos o lo que se desencadena siempre es peor. La idea de esto es crear una conciencia. De acuerdo, no solamente de lo que nos pasa ahora en las fiestas, sino de lo que nos viene para el verano. A ver, el 25 nos tomamos todos, nos quedamos dormidos en la reposición en el patio. ¿Y qué pasó? Al otro día tenemos las consecuencias. Y con el tiempo vamos a tener las consecuencias. Está bien. A ver, mostrame la última plaquita que tenemos. Que estas son las más complicadas, me parece. Sí, esto yo lo quise poner de último. ¿Por qué? Porque todo esto que estuvimos hablando, y si el paciente y la persona es hipertensa, y si el paciente y la persona es diabética, y si el paciente y la persona ya tiene una obesidad y tiene patologías asociadas. En todos los hospitales aumenta en este periodo todas las patologías gastrointestinales asociadas a las grandes ingestas, pacientes que debutan con un infarto de miocardio, un paciente hipertenso que hace una gran ingesta calórica. A ver, el intestino en ese momento actúa como si yo estuviera entrenando un músculo. Entonces va a demandar mayor gasto cardíaco. Un paciente que ya tiene una coronariopatía, que tiene sus arterias un poquito tapadas, yo le estoy exigiendo más ese corazón, y debuto con un infarto de miocardio. Un infarto, ¿por qué? Por esta gran ingesta. Un paciente hipertenso que tomó gaseosa, que tomó todo lo que encontró durante la fiesta, al otro día hace una hipertensión severa. Pero un paciente que ya era hipertenso, o sea que ya lo tenemos conocido. Un paciente diabético, el diabético transgresor, que se olvidó de su diabetes porque total dijo, no, pero si total es una noche. Pero una noche que le llevo su leucemia a 400 y puede... Puede ser la última noche. Claro, y puede ser la última noche. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la recomendación que yo le puedo estar dando a un paciente, un chico de 20 años, donde le incluirán algunas cosas, a un paciente, a una persona de 60, 70 años que ya está acarreando con todas estas otras patologías asociadas. Doctor, muchas gracias. A sus órdenes. Muy amable. 10 de la mañana, 29. Daniel Alacia, nos vamos con algo de información.